hola mis amores bienvenidas a mi canal si no te has suscrito te invito a que te suscribas si te gusta este vídeo dame un dedito arriba en este vídeo voy a estar hablando de mi rincón de oración en este vídeo voy a estar decorando mi rincón de oración para mí mi rincón de oración es un lugar muy especial es un lugar en donde yo entro a tener intimidad con mi padre y como muchos saben muchos sabrán soy pastora pero no se trata de una religión se trata de desarrollar una relación con nuestro padre una relación íntima con nuestro padre y este rincón de oración este rincón de adoración es el lugar secreto en donde yo voy a tener ese tiempo con él el ser humano se ha acostumbrado a pedir 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 a dios pedir a dios pedir a dios y dios quiere de nosotros que le demos que le demos nuestra mejor adoración y en este lugar secreto yo no estudio la palabra en este lugar secreto no es donde yo voy a estudiar la palabra yo para estudiar la palabra me siento en un lugar cómodo en un lugar donde yo me sienta a gusto y en donde esté tranquila pero en este lugar secreto de adoración es donde yo voy simplemente a conectarme con mi padre a conectarme con él a tener ese tiempo íntimo entre él y yo yo te garantizo que si tú desarrollas una vida de adoración si tú desarrollas esa intimidad con el padre celestial con el hijo con el espíritu santo tu vida va a ser diferente porque porque no hay manera que nosotros le adoremos no hay forma que nosotros desarrollemos esa intimidad con él y él no derrame sobre nuestras vidas bendiciones así es que yo te invito a que y me acompañes en este vídeo no es necesario tener un cuarto completo a mí me gustaría de verdad me gustaría tener un cuarto dedicado simplemente a eso a adorar a mi padre pero no tengo el espacio así que en mi closet yo preparé este rinconcito desde toda la vida desde toda la vida desde que yo conocí al señor bueno toda la vida de toda desde toda la vida cristiana yo he tenido ese tiempo de intimidad con mi padre en mi closet y últimamente pues en mi closet estaba pues un poco desastroso si si viste mi anterior vídeo en donde estoy arreglando mi closet pues te habrás dado cuenta y mi closet estaba tan tan regado tan tan desordenado que ya se me hacía incómodo entrar a tener ese tiempo de intimidad con el padre en ese lugar desordenado así es que comencé a arreglar todo y lo que hice fue eliminar cosas para tener más espacio para para poder decorar ese lugar como verdaderamente mi santuario mi lugar santísimo en donde yo me conecto con mi padre así es que yo te invito que si tú no tienes un lugar de adoración que si tú no tienes este lugar secreto en donde tú te conectas con el padre busques un rinconcito en tu casa y lo decores o no tienes ni siquiera que decorarlo simplemente pones ahí lo que necesitas y y te conectas con él lo importante es estar conectado con él y conectarnos con él él es la fuente de todo él es nuestra fuente de vida él es quien nos da las fuerzas para avanzar cada día sin él estamos perdidos entonces cuando desarrollamos esa intimidad aprendemos a conocerlo y aprendemos a intimar con él y no hay forma que tú no recibas bendición cuando estás conectada con el padre cuando estás conectada a la fuente de vida eterna cuando estás conectada a la fuente de bendiciones no hay forma que tu vida no hay manera que tu vida sea la misma no tiene que ver con religión no estoy hablando que de una religión soy pastora soy una pastora cristiana pero no te estoy hablando de una religión te estoy hablando de una relación si es importante congregarnos en un lugar si es importante estudiar la palabra si es importante orar a tiempo y fuera de tiempo dice nos dice la palabra pero lo más importante es tener esa conexión con el padre no importa cuántas veces tú vayas a la iglesia tú puedes ir siete días a la semana a la iglesia pero si tú no tienes esa intimidad con el padre tu vida va a seguir siendo la misma porque lo que hace el cambio lo que hace la diferencia es conectarnos con él es intimar con él muchas personas van a la iglesia se sientan en la iglesia están en la iglesia escuchan la palabra pero salen de la iglesia siendo igual salen del templo porque la iglesia somos nosotros mismos pero salen del templo siendo igual porque porque no han aprendido a desarrollar una intimidad con el padre cuando tú desarrollas esa intimidad con el padre todas las cosas las vas a ver diferente tú vas a ver la vida diferente tú vas a ver a tus hermanos diferente tú no vas a estar buscando los defectos en los demás cuando tú desarrollas una intimidad con el padre todas las cosas son diferentes así es que aquí te voy a presentar mi rinconcito de oración te invito a que me acompañes y este es el espacio que quedó en mi closet después de haberlo limpiado y organizado para dedicarlo a mi rincón de oración mi rincón de adoración poco a poco voy a comenzar a transformar este pequeño rincón y lo primero que voy a hacer con la ayuda de mi esposo es colocar un radio que también toca cds porque me gusta tener música de adoración en mi rincón de oración en la casilla te voy a dejar el link de este radio que se cuelga a la pared también le pedí a mi esposo que me colgara una de estas pizarritas que son para colgar mensajes porque en ella voy a estar poniendo los pedidos de oración urgente esos pedidos que son urgentes esta pizarrita era marroncita feita yo la pinté y la decoré y me quedó hermosa también coloque esta mesita tipo banquito que estuve buscando por las tiendas como loca pero no encontraba el tamaño que quería así que conseguí este pedazo de madera en mi garaje y compré estas patitas en amazon mi esposo la puso junta le puso las patitas a la madera yo la pinté luego la decoré y esto quedó tal como yo lo estaba buscando luego colgué a cada lado un par de cortinas para crear una división entre lo que es mi closet y mi rincón de adoración encima de las cortinas coloque este pedazo de tela que tenía por ahí guardada para decorar y crear una definición más marcada de lo que es mi rincón de adoración y así es como va quedando luego coloque estos dos cuadros que yo misma preparé en mi computadora y los puse en unos marcos que había comprado en Ikea el primer cuadro dice mi secreto es simple en todo tiempo oro y el segundo cuadro dice mi oración sube y las bendiciones bajan luego coloque una pequeña alfombra blanca porque para mí no hay nada más hermoso más puro y más delicado que el blanco coloque acá por supuesto una biblia aunque no es el lugar donde estudio pero tengo una biblia en esta cajita tengo marcadores tengo lapiceros para escribir algunas notas tengo también aceite consagrado esta cajita la preparé con una cajita de mi teléfono iphone la pinte y la decoré y pues así fue como me quedó y es el tamaño perfecto aquí tengo también el control del radio estoy colocando también una libreta de notas para anotar esas cositas que el señor me habla mientras estoy en oración y también escribir aquí peticiones especiales la libreta dice pedir y se os dará buscar y hallaréis llamar y se os abrirá mateo 7 7 estoy colocando además un chofar no hay nada más hermoso no hay nada más especial que la música de un chofar y estoy colocando aquí también mi chofar en esta canasta tengo mi talí y está también el talí de mi esposo el talí es un manto de oración no lo utilizo todo el tiempo pero en ocasiones especiales me gusta me gusta ponerme mi talí y orar cubierta por mi talí es algo que solamente hago en mi rincón de oración y muy muy rara vez en ocasiones muy muy especiales en la iglesia tengo además aquí aceite consagrado bastante que luego voy a poner en botellitas para regalar a los hermanos en la iglesia estoy colocando además un precioso cojín con el versículo bíblico que más me gusta todo lo puedo en cristo que me fortalece estoy colocando además esta libretita de notas en donde estaré escribiendo las notas de las peticiones urgentes que voy a colgar en mi pizarrita de notas y pues así es como ha quedado mi rinconcito de oración mi rinconcito de adoración si tú no tienes un lugar de adoración si no tienes un rincón de oración de adoración yo espero que este vídeo te motive a que busques ese lugarcito y saques ese tiempo para tener intimidad con papá si este vídeo te ha gustado regálame por favor un me gusta y si no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas será hasta la próxima muchísimas bendiciones bye